Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Milans Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Las tres formas que tienes de matar una venta. Son tres, son muy simples. La primera es el temor, la segunda es la esperanza, tener demasiadas esperanzas. Y la tercera, por supuesto, es la arrogancia. Comencemos con la primera, el temor. El temor te va a impedir muchas cosas. Bueno, te va a impedir hacer una llamada telefónica, te va a impedir un face-to-face. Y te vas a sentir amilanado, te vas a sentir que no estás en condiciones de lidiar con este cliente, ¿no? Para ofrecerle tu producto o tu servicio. Y eso generalmente genera un impacto en el cliente y lo siente. Y al verte a ti atemorizado, el producto se empieza a devaluar, ¿ok? La segunda, ya está, síganme bien porque esto es muy importante. Cuando generas demasiadas esperanzas, puede ser, quizás, tal vez, hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que ser positivo, pero no al punto de llegar al factor extremo, de volverte arrogante, que sería la tercera opción. La esperanza. La esperanza. No podemos estar esperanzados en que podría o no podría. Cuando generalmente nos ceñimos a la esperanza es porque no hemos seguido el proceso de ventas, ¿ok? El proceso de ventas siempre tiene que ver con las preguntas. Con formularle las preguntas adecuadas al cliente para obtener las respuestas precisas y poder, de alguna manera, aislar cuáles son las objeciones. Irlas pasando por un embudo y llegar a la objeción final, que generalmente es algo que se puede saltar. A más que sea una situación de extrema, extrema, de dinero. Pero en ese caso hay que preguntarle al cliente, ¿qué te trajo acá, no? ¿Por qué estamos teniendo este diálogo, esta conversación a propósito de este producto, de este servicio? Sin embargo, es muy importante el tema de no sentirte arrogante. Cuando te sientes muy arrogante, empiezas a descuidar fácil el proceso de ventas, ¿ok? Entonces, es muy común que un manager, que un gerente de ventas, note que estás teniendo mucha arrogancia con respecto a un determinado cliente. Cuando uno es muy arrogante, y no estoy hablando de asumir la venta, asumir la venta siempre es importante. Tener la confianza en que uno va a lograr el objetivo es importante. Pero que el cliente no te note, no te note arrogante. Porque cuando te nota arrogante, entonces sienta que lo estás pasando por encima. Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas desde el Aeropuerto Internacional de Tampa, en Central Florida. Ya regreso. Chao, chao. Adiós.